¡Qué frío que hace ya! ¡Normal! ¡Que estamos cerca del mes más mágico del año! Cuando Papá Noel viene, cuando te dan los regalos... ¡Y hablando de regalos! Hoy traigo unas ideas fantásticas para que las hagamos. Y ir apuntándolas, apuntándolas, porque después a última hora siempre nos quedamos con las manos vacías. ¡Ah! Y yo no puedo trabajar con esta nieve. ¡Fuera nieve! Los materiales que vamos a necesitar son... Tarros reciclados. Yo os aconsejo los de Nutella porque son redonditos y funcionan muy bien. Las decoraciones que queráis, como los muñequitos de los huevos Kinder. El pegamento tiene que ser siempre resistente al agua o silicona caliente, que es como yo lo he hecho y aguantan perfecto. Comenzamos pegando las decoraciones a la tapa. En este elegí un tarro más grande porque quise poner un abeto y un caballito de madera. Ha llegado el momento de añadir la purpurina. En este caso he utilizado tres clases. Purpurina plateada, escarcha blanca y purpurina de estrellas. Añadimos el agua y removemos. ¡Y listo! Cerramos y ya tenemos nuestra bola de nieve. Ahora vamos con el segundo ejemplo, solo que en este caso voy a utilizar un abeto pequeñito que hice con bolitas de pompones y un Papá Noel. Y con unas ramitas que simule la leña del campo. Recordar, al cerrar la tapa, sellarla con un cordón de silicona para que no se salga el agua. Vamos a simular la escarcha con silicona caliente y le añadimos purpurina. También lo podéis hacer con silicona blanca para que parezca nieve. Y para finalizar, he puesto todas mis bolas de nieve juntas. Estas son las que he hecho hoy. Esta, aquí le he puesto Happy, tiene un pingüino. Le he puesto purpurina y he imitado con silicona lo de escarcha. Esta es la de Jasmine. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un beso muy grande. Regálame un like. Para los que sois nuevos, suscribiros a mi canal. Y ahora vienen los saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!